Amiguitos, ¿cómo están? ¿No se escucha niños? ¿Cómo están? No, mucha atención niños, porque le vamos a hacer tres preguntas a el autorrack rover. Las tres preguntas que todos los niños quieren saber. ¿Estás listo para la primera pregunta? No, que sí. Muy bien. Primera pregunta. ¿A qué has venido a la tierra? ¡Viva la tierra! ¡A buscar la chista suprema! ¡Dos segundos que jamás olvidar! ¡AutoBots, transformense! ¡Miguitos, si les gustó! ¡Aplaudanle! ¡Fantástico, chicos! ¡Aplausos! 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 Todos los niños sean felices, porque les quedará después del amor de una sorpresa. El computador dice que una sonrisa ocurre en una previsión de ojos y su revuelto dura veces, para siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La máxima atracción de los hermanos del mar, el Autotransformer. Nuestra máxima atracción de temporada, el impresionante Autotransforme, triunfador en la capital Lima, Perú, Ivón Beli vuelve a su normalidad, amiguitos. Chicos, si les gustó, apláudanme. El impresionante Autotransforme presenta a todos los artistas que participaron en este gran evento seixense. Aerolistas, acróbatas, alambristas, los señores payasos. Palmas, 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 palmas chicos. Palmas, 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 palmas. Querida familia de esta hermosa ciudad de Cámaná, todos los artistas reunidos en el centro del escenario, ellos quisieran saber con el último de sus aplausos. Gracias.